hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 4 del campeonato chileno 2024 colo colo recibirá a la universidad de el cacique llega a este juego luego de vencer 2 a 0 frente a huachipato mientras el romántico viajero viene de vencer 1 a 3 ante copiapó según el historial del torneo el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos el último encuentro entre ambos fue el 2 de septiembre del año pasado donde terminó igualado 1 a 1 este compromiso está programado para el día domingo 10 de marzo a las 18 horas de chile nicolás núñez no va más en la universidad católica así le informaron los cruzados a través de un comunicado señalando que el director en conjunto con la gerencia deportiva han determinado poner fin al contrato de la estratega asimismo el texto indica que la dirección técnica del equipo la asumirá internamente desde hoy rodrigo valenzuela de esta manera la eliminación en primera fase de la comebol sudamericana a manos de coca impunido puso fin al ciclo de núñez en la universidad católica si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo